vale pues está bastante guapa estéticamente está bastante guapa, a ver el vaqueo vaqueito nada buenas emperadón es que tiene más respeto a los rivales tío porque les hemos ganado pero igual ellos ahora nos pueden ganar hay que ir de sobrado, hay que saber ganar y perder, ojito que guapo eh la calavera esa las animaciones de las skills son muy guapas eh bastante similares pero en azul en medio en rojo pero ostia está guapa vale vale se viene se viene, se viene, se viene, se viene voy apurado al máximo eh voy apurado al máximo bro nada doble asistencia que niña que estamos arriba no 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 perfecto perfecto no sé si me habrán robado azul vi al grignac salir de por ahí no ya está muy tocado como para invadir no me fijé bien en el caballo tío estiré la ulti ni me fijé en el caballo estiré la ulti ni me fijé en el caballo he pasado he pasado el rojo porque digo no vaya a ser que se escape eso ya que estamos liveamos aquí eh ostia ya ya sabía yo ya sabía yo que me va a tirar la ulti os pica la mojina jejeje no sé que es la mojina jajaja eh que me muero pues me va a sacar la guadaña me va a sacar la guadaña me va a sacar la guadaña el cabrón de de Aru está yendo un poquito lagueado wow wow una vez al mes joder una vez al mes tío ahhh me lo robó me traes a competir con ese MH no sé quién llevará MH no lleva MH a nadie Pero Soy inmortal, señora No es una mano, ¿no? Es como un... Me acabo de dar cuenta que no es una mano Es como un pincho, ¿no? ¿Azul? Sí, hostia, está guapísima Vale Ulti en cuatro Ah, fallé Madre mía Vaya, esa estrella de iniciación Que me liodas, cabrón Está bastante guapa la skin, ¿no? Estos van buscando la kill ya, lo salvaje, tío No, no pusieran ni la wait Estos quieren solo kill, ¿eh? Perfetto ¡Vamos! 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 ¡Banio de sangre! Que pasa Roy Que pasa tío Me voy a apuntar yo también a torneo uno contra uno A reventar a ti y a los conqueritos Que vais de cracks Va a estar divertido Yo perderé en primera ronda O no Porque a lo mejor sale un héroe Extraño que me beneficia Quien sabe Pobregar un Acabamos ¿no? Oye sois muy pesados chicos Sois muy pesados chicos Un poquito de respeto Podéis estar ganando Pero dejar de faltar al respeto Y de vacilar tío O sea no me parece ni medio bien tío Buah tenía la ulti en un segundo Tenía la ulti en un segundo bro Que organiza el torneo Y que día No se que día es exactamente Pero voy a organizar Ya os informare Vale Os avisare No os preocupéis Que pasa A ver Muy buenas Aquí no se rinde nadie Ahí 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 Así me gusta tío Ese es el orgullo Espartano Oye cabrón Deja mi rojo Ojo El intercepto Ojo Se ha puesto valiente Ah es que está con Arum Es que está con Arum La mato yo ¿Qué? ¿No se supone que si muere Cuando estamos vinculados La kill es mía? Está guapo el caballo Hostia Y la espada se hace doble Me muero Está guapo Montada en el caballo Pues déjate perder Para que le des elección A los chicos de tu equipo A ver Es que aunque me quedara FK en base Con la fedeada Que lleva esa capení Y ese flash Lo tendrían jodido ¿Es una carta de prueba? Sí Tengo carta de prueba O sea Yo podría quedarme en FK Y mi equipo ganaría Igualmente Tiene 11k De oro Capenit O sea Se ha equivocado De camino GG Ya lo sé Leo, ya lo sé Leo Estoy totalmente de acuerdo Yo no he dicho absolutamente nada Tampoco puedo ponerme en la cabeza De todo el mundo, ya se lo he dicho Le he dicho que no está bien Una cosa es que si hay cazondeo por parte de los dos De los rivales y del equipo Bueno, si se conoce No se lo están pasando bien Diciéndose cosas Está bien, pero estar así En plan, porque estés ganando A mí no me gusta, nunca lo haría Pero yo no puedo ¿Entendéis? Cada persona